La definición que da la Ley Provincial 98.61 es la máxima autoridad en cuanto al diseño, planificación y ejecución de políticas de niñes y adolescencia. Realmente es el organismo rector en la provincia en cuanto a esto. Bueno, por ahí contar un poco la transformación que ha tenido el Comnaf durante las dos gestiones de nuestro gobernador Gustavo Bordet, en el cual arranca esta transformación la licenciada Marisa Paira en una presidencia muy buena en cual se le dio mucho volumen a la política pública de niñez. En especial teniendo en cuenta esto que nosotros hemos defendido también como continuidad de gestión que es la descentralización territorial, esta descentralización respetando las autonomías municipales, tratando de atender en la inmediatez y respetando las características de cada uno de los departamentos y ciudades o comunas o municipios de nuestra provincia. A ver, siempre cuando uno expone por ahí en el Consejo Federal, hacemos alusión a esto, no es lo mismo en nuestra provincia la ruralidad que las islas o la realidad de los conglomerados urbanos más grandes de la provincia. Entonces, bueno, durante estas dos gestiones se ha logrado que se habiliten 17 coordinaciones departamentales, ¿no es cierto? Tenemos convenios con más de 85 municipios en esto que establece la ley 26.061, que es la ley nacional y el paralelo provincial de tener servicios de protección local. Así que, bueno, eso es una política de descentralización, de atención a la inmediatez y respetar las autonomías de los municipios y comunas, que realmente nos orgullece bastante. Queda mucho por hacer respecto a esto, sí, como siempre, pero realmente el volumen de descentralización que tiene la provincia a comparación de otros sistemas de protección provinciales en el país es importantísimo. En este punto me parece también, bueno, pertinente abordar el presente, ¿no? Bueno, la actualidad, cómo los encuentra y más específicamente también vamos a entrar luego en la cuestión de las residencias, de las reformas edilicias también, cómo los encuentra el hoy. Bueno, a ver, es innegable la difícil situación social y económica que se está viviendo en las prioridades o criterios que marca la ley de protección integral de tiñez y en este cambio de paradigma que hubo desde 2008. Se pretende, bueno, reforzar, tratar de trabajar en las vulneraciones de derechos para restituir estos derechos precisamente, siempre en el ámbito de las familias, si no se puede ahí, en el ámbito de la familia ampliada o referentes comunitarios. Hoy en día realmente seguir encontrando referentes comunitarios que puedan alojar a un niño en situación de vulnerabilidad se ha hecho muy difícil, pese a que hemos incrementado las partidas para ayudas económicas familiares o individuales. Esto realmente ha hecho que, esto sumado a la situación de pandemia que atravesamos, que para la materia que trabajamos nosotros no es nada que haya aportado algo positivo, ¿no es cierto? Y aparte de la cuestión del aislamiento, muchas cuestiones, ¿no? Ha hecho que todo lo que veníamos trabajando y habíamos reducido en gran forma las medidas de protección excepcional, es decir, cuando se retira un niño o niña o adolescente del ámbito familiar y se lo aloja en residencia por no haber precisamente estas dos alternativas anteriores haya incrementado nuevamente y estemos en un número de 400 y 430 niños, niñas y adolescentes alojados en residencias socioeducativas. Más allá de esto, realmente en esto sí destacar la libertad y la claridad en cuanto a la posibilidad de manejar las partidas, planificar los programas que se han realizado y la prontitud en el cumplimiento del gobierno de la provincia a través del gobernador, ¿no es cierto? En cuanto a la asignación de las partidas que nos ha permitido llevar a cada una de las coordinaciones departamentales partidas determinadas para el pago de servicios a terceros o de servicios de salud privados en cuanto no exista la posibilidad de algún servicio público como psicólogo, acompañante terapéutico, etcétera, para apoyar este trabajo en el cual hoy están al día, se pagan al día y para nosotros realmente, tanto para nosotros como gestión, no es cierto que uno tiene la obligación de planificar y ejecutar, pero sobre todo para el profesional que es el que atiende mano a mano la situación, para el prestador de servicios, principalmente para el niño a atender, es un logro muy grande. Repito, esto es dinámico, cambia todo el tiempo, hay que ir adaptando los programas, cada una de las coordinaciones departamentales, como bien dije, de acuerdo a las áreas de niñez local tiene una impronta distinta, pero para nosotros como gestión realmente es un orgullo haber puesto mayor cantidad de herramientas en manos de nuestros equipos técnicos para poder revertir esto, o sea, que haya menos niños en residencia y se agoten de una manera más integral las estrategias en territorio, familia empleada o referente comunitario. En este caso, también me parece interesante que usted nos cuente, bueno, en este caso, un niño que ingresa por una situación familiar específica, bueno, ¿cómo es el tránsito y cómo se lo acompaña en el caso de que, bueno, tal vez pueda salir de un núcleo familiar problemático, tal vez vincularse con otra parte de su familia? A ver, en términos generales, ¿cómo se sigue ese proceso? Claro. A ver, básicamente explicar esto. En 2005 y 2008, respectivamente, nación y provincia, hicieron un cambio de legislación en el cual se cambia el paradigma de cómo se entiende la niñez del patronato, en el cual era considerado el niño o niña adolescente como un objeto de protección, a un paradigma de protección integral, el cual el niño es sujeto de derechos y se establece un mecanismo totalmente distinto que es parecido a lo que yo te expliqué recién. Como sabemos, todo cambio de paradigma necesita un tiempo largo, prudencial, nosotros a ver esto de asimilación, de entendimiento, de cambio de prácticas, no solamente de los actores del organismo de protección, de la judicatura, de la defensoría, de cómo entiende cada una de las localidades y los servicios de protecciones locales, esto a todos nos cuesta y estamos en constante evolución en esto, pero sí establecer que las residencias fueron heredadas de aquel sistema de patronato para nosotros, por lo cual muchas veces hemos trabajado fuertemente y hemos cambiado algunas residencias llevándolas de un lugar lejano a las ciudades a un lugar que permita esa reinserción del niño más fácil. Eran 30, vamos progresando en cuanto a esto en un número importante, pero aclarar esto, o sea, primero que nada, porque si no, no parece muy coherente, claro, seguir llevando a los niños lejos o lejos de su centro de vida, que es lo que marca la ley como primer criterio, o sea, lamentablemente muchas veces tenemos que llevar a un niño por falta de cupo, falta de residencia en el lugar donde él tiene su centro de vida, pese a no vivir más con su familia nuclear, a otro departamento, a otra ciudad, pero precisamente por esto, pero estamos en pos y hemos cambiado muchas residencias de lugar. Eso primero. Segundo, cuando como última medida se adopta por una situación de vulnerabilidad que no pudieron ser restituidos, reparadas esa situación, hay que sacar un niño o niña adolescente de su núcleo familiar y no existe la alternativa de una familia empleada, o sea, de algún miembro de la familia empleada o comunitario válidamente evaluado para ejercer esa responsabilidad, ¿no es cierto?, por el plazo de la medida, no queda otra que ingresar a una medida, a una residencia socioeducativa, lo cual nosotros tenemos dividida por franjas etarias, o en el caso también de que sean niños entre 0 y 2 años, o un sistema que tenemos que se llama familias de abrigo, que no tiene un gran volumen, pero es un programa muy importante a través de lo cual familias que se anoten y son evaluadas y cumplen determinados requisitos. El principal es no tener la intención de maternar o adoptar, porque si no sería una guarda de hechos, una entrega directa, lo que está mal en el pasado en la provincia, ingresan. En principio, el plazo de una medida de protección son 90 días, renovable por 90 días más, la adopta el organismo, tiene un control de legalidad en el juzgado de familia del lugar de residencia de ese niño, el centro de vida, y después habría que resolver la situación jurídica definitiva. Bueno, estos plazos realmente son incumplibles, ¿no es cierto? Pero bueno, en la provincia de Entre Ríos realmente hemos tenido una experiencia que es de destacar, en el cual realmente yo como autoridad máxima del organismo, conjuntamente con la doctora Ramírez, que hoy no está, está ejerciendo, está a cargo del juzgado de familia de diamantes, pero me acompañó de una manera muy importante, y el equipo del COMNAF, hemos trabajado con la Defensoría General de la provincia, con la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, y elaboramos una experiencia única en el país, que es una guía de buenas prácticas judiciales en cuanto a situaciones de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, lo cual quiero aclarar bien, no hay ni una imposición, ni querer legislar sobre algo, sino que es un aporte pretoriano, ¿cierto? Desde la experiencia, o desde la situación concreta, a determinadas situaciones que nosotros veíamos, que tanto nosotros como la Defensoría, como los juzgados, o los jueces de familia, o la Sala Civil del Superior Tribunal con la que se trabajó, que tenían una resolución difícil, ambigua, o que muchas veces se repetían, y bueno, y sí se trabajó en algunas sugerencias o criterios básicos para resolver lo que se trata de situación jurídica definitiva, que pasa después de una medida de protección excepcional, se trabajaron sobre aspectos relacionados a la salud mental y a las adopciones. Realmente esto, quiero destacarlo, la buena participación que nos brindaron, o sea, la apertura de la Sala Civil y del Defensor General de la Provincia y todo su equipo, y la participación que fue realmente algo transversal, algo horizontal y una construcción que realmente es mejorable, es actualizable, pero que realmente ha marcado un hito en todas las provincias, o sea, nadie ha trabajado en algo como esto y realmente estamos muy orgullosos. Hemos realizado y estamos realizando conjuntamente en conjunto, ¿no es cierto?, con el Defensor General y todo su equipo y la Sala Civil del Superior Tribunal, presentaciones en distintos departamentos de la provincia, no recuerdo bien el número, pero debemos llevar más de 7 u 8 en lo que va del año. Realmente las discusiones son importantes, son buenas, pero creo que de eso se trata, de que todos los actores podamos discutir y sacarlo mejor, sobre todo en beneficio de la resolución rápida de la situación jurídica de un niño o niña adolescente. O sea, cuando pasan 3 meses más en esto, estamos marcando algo muy complejo en la vida de un niño. No, no, son temas de altísima sensibilidad y de marcas y de trayectorias muy específicas. Pero realmente, después de que pasó el caso Fornerón en la provincia, hasta llegar a esto realmente ha marcado principalmente una gran evolución del organismo de protección en todas estas gestiones que se han venido desarrollando como una continuidad y una gran apertura del Superior Tribunal de Justicia y la Defensoría General que realmente es para celebrarlo y es para bregar, ¿no es cierto?, porque esto continúe de esta manera porque las construcciones que salen de ahí son muy ricas realmente. Pensaba también, bueno, en este caso usted planteaba, ¿no?, las instituciones educativas en este punto también están realizando reformas edilicias. ¿Quiere contarnos un poco cómo va ese proceso también? Nosotros, a ver, durante la gestión de la licenciada Paira se hicieron tres o cuatro residencias nuevas las cuales quedaron muy buenas, sobre todo muy funcionales para la situación de los niños, sobre todo lo que tenemos que atender. Nosotros reparamos tres residencias de estas que eran del antiguo patronato, ¿no es cierto?, en pos de, sobre todo, dos de adolescentes en pos de preparar un lugar específico para el egreso de los mismos, para trabajar, bueno, con una ley muy novedosa y muy buena que fue impulsada por Dolcel, en un programa que se llama PAE en el cual reciben una beca previo al egreso del sistema de protección, ¿no es cierto?, cumplió los 18 años. Nosotros intentamos, queremos darle un lugar distinto cuando están en la última etapa del egreso con mayor autonomía, que puedan tener entrada y salida fuera de lo que es la lógica general de una residencia que si bien son de puertas abiertas tienen que obedecer determinados horarios o respetar por una cuestión organizativa, no porque sean de puerta cerrada, pero a los chicos que están en la última etapa en esto de prepararlo para el egreso, ¿no es cierto?, en cuanto a enseñarle emprendedurismo, manejo de dinero, fomentarle mayor cantidad de horas de educación, formal o no formal, ¿no es cierto?, queremos darle lugares separados en el marco de la misma residencia para que puedan ir preparándose para la vida adulta, ¿no es cierto?, totalmente, el perfil, de alguna manera, y que ellos también, bueno, vayan haciendo sus propias armas. Entonces, esto sí, aclararlo, que debemos ser una de las provincias con mayor volumen en cuanto al trabajo con el PAE, que es el programa de acompañamiento para el egreso, midiéndonos proporción de habitantes con cantidad de adolescentes incluidos, y entonces nosotros destitamos estos tres aportes nacionales de la Secretaría Nacional de Niñez a reparar dos y adaptar dos residencias de adolescentes en esto de realizarle los espacios apartes para el egreso, mucho más funcionales para los adolescentes, y una de niños que empieza la reparación ahora, que necesitábamos hacer algunos cambios estructurales para mayor seguridad. Eso es lo que hemos hecho, después, bueno, hemos mantenido todas las residencias, ¿no es cierto?, la compra de mobiliario, el cambio de camas, colchones, etc., es una cuestión diaria, ¿no es cierto?, con la rotación, sí se han pintado, se han mejorado, pero reformas estructurales hemos hecho en esas tres, más las anteriores que se reformaron y se construyeron a nuevo en la gestión de la licenciada Paira, que realmente en ese aspecto fue muy buena en cuanto a la construcción. No consideraban, bueno, sí, tenemos en planificado, bueno, o lo hemos puesto como prioridad también, la construcción de la nueva residencia para jóvenes, mujeres en la ciudad de Concordia, con esta misma lógica, y bueno, será cuando salga el proceso solicitatorio, pero hoy está en una casa alquilada, que va a tener un lugar, un espacio propio en este caso. Así que, en cuanto a eso, realmente hemos seguido una línea de adaptar las residencias de adolescentes y darle una, pese a que no la podemos mudar del lugar, darle una lógica, que tenga la posibilidad de que los adolescentes de 16 y 18 años puedan trabajar en este egreso, ¿no es cierto?, con mayores herramientas y con mayor autonomía y con una posibilidad de autogestionarse mucho más, cocinarse ellos en una parte individual, poder entrar y salir de una forma distinta, poder cuidar sus cosas, ir adquiriendo sus cosas mientras viven en la residencia para poder regresar. Y bueno, esta es la línea. Sé que los cambios en cuanto a la política pública de niñez llevan mucho tiempo, pero creo que, además de esto, hemos ensayado como primera experiencia en el país una casa de pregreso para adolescentes que queda acá en la ciudad de Paraná, con la misma lógica, pero sin que sea una residencia, que 6 adolescentes mujeres estén viviendo ahí, cobrando la beca, se las prepara para esto con un régimen distinto de una residencia, ¿no es cierto?, en cuanto a la posibilidad de mucho más autonomía en todo. Le consulto en este caso, bueno, por su experiencia de trabajo, cuánto cambia efectivamente, bueno, cuando aparecen estas nuevas miradas en la trayectoria, en este caso de los chicos, adolescentes, chicas también, en este caso cuando aparecen todas estas nuevas miradas en las que, bueno, se los acompaña la construcción de su autonomía, cuando también se los estimula para conocer sobre los emprendimientos, digo, ¿no?, una mirada completamente diferente, más formativa, y también, bueno, de prepararlos, de alguna manera invitarlos a que el día de mañana cuando egresen, bueno, puedan también valerse por sí mismos para muchísimas cuestiones, ¿no?, desde generarse su propio salario hasta, bueno, poder sostener a casa propia. Sí, a ver, nosotros realmente lo que vimos con esta cuestión del trabajo también con adolescentes era que nos faltaba un espacio de participación de adolescentes. Claro. Donde puedan estar representadas las distintas realidades de cada uno de los rincones de la provincia, a ver las diversidades, los chicos que están escolarizados, los que están en residencia, los que están siguiendo hoy en día una educación no formal. Y realmente, bueno, con el apoyo de la Secretaría Nacional logramos iniciar el año anterior, lanzarlo, y este año se van haciendo dos jornadas, un consejo consultivo de adolescentes. en el cual están representadas las cinco regiones de la provincia, donde hay chicos de residencia y no de residencia, o sea... Y la verdad que es un gran desafío, es un gran desafío que sea serio este consejo. Los chicos han estado muy bien y los tutores y las personas que lo han llevado adelante a cada una de estas regiones han hecho un trabajo excelente, y vienen haciendo un trabajo excelente. Pero bueno, el desafío está en la diferencia generacional, ¿no es cierto?, que existe entre hoy, entre nosotros y un adolescente de 16, 17 años. ¿Qué es lo serio para nosotros? ¿Qué es lo serio para ellos? ¿Cuál es el reclamo válido? ¿Cuál es el reclamo válido? Y la verdad que se aprende mucho, se aprende mucho, nos interpelan mucho los adolescentes, creo que todavía estamos en deuda con algunas herramientas a que brindarle, y también tenemos que aprender cómo se pueden encontrar alternativas que los enganchen más y le podamos exigir mayor responsabilidad. Ellos nos manifiestan muchas cosas que no vienen al caso, porque daríamos muy larga la entrevista. No, no, pero sí es interesante esto que usted marca, no de la interpelación. Sí, sí, sí. Nos manifiestan muchas cosas que no les interesan. Que no les interesa. Que no les interesa. Claro. Que hoy en día la exigencia está puesta en esa. Y nos manifiestan muchas cosas que nos interesan y hoy en día no la pensamos los adultos. Algunas son viables, otras no son viables. Claro. Pero creo que en la realidad de lograr seriedad en estos consejos consultivos, un trabajo previo que se hace de forma virtual en las cinco regiones, y seguir sosteniendo esto, creo que vamos a poder tomar y validar algunas cuestiones que nos están planteando todo el tiempo los adolescentes, con un criterio de seriedad y con una exposición fundada, ¿no es cierto? Y validarles de esta forma armar los presupuestos un poco más de manera lógica para que las actividades sean interesantes. A ver, nosotros con esto logramos cambiar la lógica de 123 programas que se hacían para adolescentes que no tenían mucho impacto. No se logró todavía lo que queremos, pero creo que si seguimos escuchando la cantidad de programas, no sean tantos, en cuanto a números, sino que tengan un mayor volumen en cuanto a presupuesto para poder realizar otras cosas. Repito, creo que el desafío está en poder comunicarnos, ver qué se valida de lo que nos dicen los adolescentes y hasta dónde podemos respetar esta interpelación que nos hacen y entre todos construir algo un poco mejor para los adolescentes, más útil y que les sirva realmente. como última pregunta y a modo de cierre agradeciéndole muchísimo por este tiempo que ha conversado con nosotros, ¿cómo ve el futuro? en toda esta instancia, hacia adelante, estamos en un momento, bueno, bastante particular en este caso y bueno, quería preguntarle desde ese lugar, ¿cómo ve hacia adelante el trabajo que quedó pendiente, tal vez? A ver, bueno, obviamente uno está dentro de una gestión, comparte, respete y defiende determinadas ideas que lo llevan acá, realmente en cuanto a esto tengo que ser un agradecido de la posibilidad de gestión, de elegir el equipo de gestión, el respeto con el que nos ha tratado el gobernador Bordet, la ministra Payre y todo el equipo de gestión, realmente la transversalidad con la que se ha trabajado con los otros ministerios es importantísima, pero no tenemos que dejar de ver también que esto es una materia delicada, la niñez, que la realidad es compleja, la realidad social, pero creo que el camino es por acá, las políticas de niñez no se pueden manejar de forma centralizada desde Paraná viajando una vez por mes para controlar a un chico como que fuera un objeto. Creo que la descentralización, la construcción federal en cuanto a la provincia, compartir y generar criterios y esto de trabajar en la transversalidad de los actores del Ejecutivo y esta apertura que está teniendo, esta apertura esta realmente excelente política que ha adoptado la Defensoría General de la Provincia y la Sala Civil del Superior Tribunal y toda la Judicatura, me parece que va a ser si esta política se continúa durante muchos años, va a dejar a Entre Ríos un poco más arriba todavía de lo que está en cuanto a el volumen, la eficacia de las políticas públicas que va a redundar en quienes son el futuro a día de mañana son nuestros guris y guris. Totalmente, le agradecemos muchísimo el tiempo y por supuesto seguiremos seguramente conversando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.